Nada sabes hacer Todo lo tengo que hacer Ya ni pasarme un café Eso de ser un hombre te falló No quiero un adolescente Que para escapar me miente No te haga ser inocente No, no No quiero nada contigo Mejor otro me consigo Ay, qué belleza No me interesa No quiero nada contigo Si te la pasas perdido Ay, qué belleza No me interesa Ya no, ya no 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 Ya no pido a alguien que me compre vulgari Y que me traiga paseando en Ferrari Por otro me consigo Por otro me consigo Todo lo tengo que hacer Todo lo tengo que hacer yo Ya ni pasarme un café Ya no, ya no Eso de ser un hombre te falló No quiero un adolescente Que para escapar me miente No te haga ser inocente No, no, no No quiero nada contigo Mejor otro me consigo Ay, qué belleza Ay, qué belleza No me interesa No quiero nada contigo Si te la pasas perdido Ay, qué belleza No me interesa Ya no, ya no 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 Ten y ten y ten Rap Records